¡Suscríbete al canal! Y luego Mónica le empezó a decir cosas a Natsuki sobre su padre Y ya logró que Natsuki le diera un golpe a Mónica La verdad que de... que de lol Bueno, no importa, voy a continuar con el mod Ok, suena la alarma Espera, ¿qué pasó ayer? Recuerdo que Natsuki y Sayori tuvieron una pijamada Caminé al club y entonces, ¿qué pasó? Mi cabeza comienza a doler al intentar recordar qué pasó Así que simplemente lo olvido Tomo un baño rápido y bajo las escaleras Para mi sorpresa, Sayori estaba en la cocina Sosteniendo una bolsa café con el logo de la cafetería en ella Buenos días, espero no haberte sorprendido mucho, jeje Dios, Sayori, quiero decir, como en los viejos tiempos, ¿eh? Sayori asiente y me da la bolsa de café Estoy segura de que nunca podrás adivinar qué te compré Efectivamente, había dos panes de canela bien envueltos en una envoltura de plástico Uno de ellos tenía mi nombre y el otro el nombre de... ¿Mónica? Bueno, es muy dulce de tu parte, incluso compraste uno para Mónica Bueno, siento que Mónica ha estado muy estresada Así que pensé que sería bueno comprar uno para ella también Sayori me sonríe Parece que ella se encuentra mejor de aquel día Si hay alguna cosa en lo que Sayori es buena Es ser amiga de todo el mundo Simplemente no quiero que Mónica esté triste o molesta Todo el mundo se merece ser feliz Necesitamos más personas como tú en este mundo, Sayori Ahora vámonos, vamos a llegar tarde A ver, espérame, déjenme ver Sí, ahí está Es que siempre pongo el programa por aquí cerca Porque la verdad no sé si está grabando mi voz o no sé O es que luego se me olvida activar el micrófono Ya van como unas ocasiones que estoy grabando Y se me olvida activar el micrófono Y ahí luego detengo el video Activo el micrófono y ya Ahí ya puedo hablar Que voy a continuar Camino al club después de otro día de aburridas clases Todavía se siente tan bien como siempre Tener un lugar donde pueda relajarme con todas mis personas favoritas Todas las chicas están en sus respectivos lugares Yuri haciendo algo de té Natsuki leyendo algo de manga Sayori grabateando en su diario Y Mónica Espera, ¿esto ya pasó? De repente la puerta se abre Perdón Perdón, perdón todo el mundo Llegué tarde Me quedé ocupada con algunas cosas después de las clases Los cuatro miramos a Mónica caminar al escritorio que está enfrente del salón Se ve confiada como siempre Pero se ve peor que antes Su listón está torcido Su uniforme está arrugado Estoy teniendo un intenso de jabú justo ahora Yuri camina hacia Mónica y pone una taza de té en su escritorio Hola Mónica Yuri hace su mejor intento para mantener su compostura ¿Estás asustada de ella? ¿Cómo te sientes? Mónica para de escribir Para de escribir y mira a Yuri Ah, estás bien Yuri Solo estoy escribiendo algunas cosas Además, lo siento por llegar tarde Estaba ocupado con algunas cosas No hay necesidad de preocuparse Lo que cuenta es lo que haces aquí Mónica le da una sonrisa a Yuri y vuelve a escribir Yuri se queda parada ahí Insegura de qué hacer Bueno, supongo que leeré ahora Yuri tímidamente camina a su escritorio y saca su libro Natsuki sube a la mesa de al lado Natsuki se cruza de brazos y no parece muy contenta Al menos no hay ruido ahorita afuera Ahorita es de mañana, por eso es que no hay nada de ruido Ahorita es... por eso estoy aprovechando que no hay nada Ok Dios Mónica, la siguiente vez que... La siguiente vez deberías de tratar de no llegar tan tarde ¿Y si pasa algo aquí? Jaja, ok, entiendo Pero no hay necesidad... No hay necesidad de preocuparse Tanto Natsuki No es que me vaya a perder la escuela por completo ni nada Uff Bueno, la siguiente vez deberías priorizar mejor De nuevo Mónica se responde Solo... Responde solo con una sonrisa y... Y vuelve a escribir Natsuki mira a Mónica una vez más Y vuelve a concentrarse en su manga Sayuri camina al escritorio Decido acompañarla Hey, Mónica Sé que no... Sé que no te has estado sintiendo muy bien Así que... Erlex y yo te compramos algo Sayuri sonríe mientras saca de su bolsa el pan de canela Mónica se para rápidamente Guau, eso luce muy bien Luce tan suave y sabroso Eres muy tierna, Sayuri Sayuri y yo nos sorprendemos por su reacción ¿En serio le gustan tanto los postres? Creo que los postres traen... Eh... Porque... Si no me equivoco es que luego le echan leche de... Así de... Un cartón de leche Y este... Así como que le ponen al pastel o algún otro postre o algo O es que, bueno, la leche proviene de la vaca y... Ya saben eso, pero... No... Si no me equivoco creo que hay algunos postres que... Son como... Que vienen como recetas como de animales o algo Es que ya no me acuerdo Todos vienen así de azúcar y todo Pero no me acuerdo Es que creo que había un postre que... Que tenía como recetas de animales, no sé Bueno, lo digo porque Mónica es así... Mónica había mencionado... Este... Siempre menciona que ella es vegetariana Sí Bueno, continúo con el mod Mónica se da cuenta de... De que la estamos mirando Dejen de mirarme, idiotas Mónica repentinamente para y pone sus manos encima de su bosa De su... O sea que... De su boca Como si hubiera dicho algo realmente embarazoso Lo siento No sé qué me pasó Jaja Solo necesito dormir un poco más Y sí que lo necesitas Sayori y yo nos miramos incluso más confundidos Bueno... Me alegra ver... Me alegra ver que estás mejor Sí Nos alegra Mónica Sayori hace su mejor esfuerzo para mantener su sonrisa habitual Entonces Mónica Nos dijiste que estabas preparando algo para hoy ¿Nos quieres decir qué es? Ah, bueno Estaba pensando que podríamos compartir poemas otra vez Pero todos deberíamos ir a un lugar y compartirlos Como en un parque o al lado del océano Siento que le daría más emoción a nuestros poemas Yuri y Natsuki escuchan la idea y caminan hacia el escritorio también Eso suena muy bien Siento que un ambiente tranquilo ayuda a la capacidad de uno para expresar sus emociones Mientras lee el poema también Bueno, Mónica Eso suena bien Supongo Pero no sé si podría andar dando vueltas por la noche yo sola Creo que todos deberíamos ir juntos Natsuki tiene razón No hay una mejor forma para que todos podamos encontrarnos Mónica mira a Natsuki y Yuri Bueno, como la presidente del club de literatura Estoy segura de que tengo la experiencia para manejar adecuadamente cualquier situación Oh, eh Quise decir Estoy segura de que encontraremos la manera de cómo hacerlo Mónica mira hacia abajo como si estuviera avergonzada de tener confianza en sí misma Casi me recuerda a cómo actuarías Yuri ¿Cómo es que te volviste tan tímida, Mónica? Nunca eres tímida Estoy seguro de que Sayuri tiene buenas intenciones con esa pregunta Pero parece que Mónica se sintió ofendida por eso Oh, cállate tonta Deja de intentar meterte en mis asuntos Sayuri parece a punto de llorar Oh, lo siento Sayuri No sé qué me pasó Realmente debería empezar a dormir antes Ja, ja, ja Eh Hmm Decido intentar volver a la conversación Bueno, chicas Podrían compartir el viaje Creo que solo haría que todos se sintieran aborotadas Todos si fuera No me importa caminar Podría hacer algo de ejercicio Ey, no te preocupes por eso, Herlex Estoy segura de que todos podremos viajar juntos Bueno Bueno, bueno Si tú lo dices No te preocupes por eso, yo no te preocupes Calle del agua Calle del agua O sea, ahorita tengo que ir a buscar un garrafón de agua Porque ya ni tengo También creo que me voy a comprar un jugo Porque Es que como hace mucho calor Aquí en la ciudad donde yo vivo Hace muchísimo calor Que hasta Me da mucha sed Que hasta me podría comprar Comprar un jugo del valle No sé si ustedes lo conozcan El jugo del valle Pero Es algo así como tipo jugo Pero a la vez también agua Bueno, no sé si lo conozcan en sus países No sé si En sus países Este Tengan ese jugo del valle Es que La verdad se me tocó uno Pero Quién sabe si tengan uno de manzana O de uva Es que me gustan más las de uva Y de manzana Continúo con el modo Bueno Ok, esto ya lo dije Muy bien Entonces Está decidido Vamos a tener una noche De poemas en el muelle Asegúrense de hacer sus poemas Mónica Repentinamente Se vuelve Se vuelve tímida de nuevo Estoy hablando Mucho ¿No? Lo siento En serio necesito dormir Ok, ya lo dijiste Mejor duerme Descansa Está bien Mónica Quiero decir Todos tenemos Esos días Es la preparatoria Después de todo No me imagino Si yo estuviera en una preparatoria Sería algo cansado Sinceramente Mónica me da una vacía Sonrisa Todavía luciendo Extremadamente Cansada Bueno Los veo mañana Mónica camina Fuera del club Supongo que nosotros Deberíamos Hacer lo mismo ¿Listo para ir A casa Airex? Si Vamos a casa Me despido De Yuri Y Natsuki Quienes están Trabajando juntas Para limpiar El club Supongo que Mónica Está realmente Estresada Tal vez La sesión De poemas De mañana La ayude Le doy una palmada En la cabeza A Sayori Siempre sabes Cómo ver lo bueno En las personas Realmente admiro Eso de ti Sayori Se sonroja Oh para Erlex Eres muy dulce Conmigo Ejeje Le doy un rápido Abrazo a Sayori Y la vio saltar Felizmente A su casa Poemas 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 Me pregunto Que debería escribir No puedo manejar Esto más Se está empezando A mostrar más A menudo Ahora Ahora Creo que no estoy Mencionando La R La R Me acuerdo que antes No podía pronunciar Bien la R Solo decía la R Bueno recuerdo Pero casi Ni me gustaba Estoy perdiendo El control Quiero mantenerme Calmada Pero Él No me nota Porque no me nota Tú eres el que me hace Hacer todo esto Voy a borrarlas Incluso si eso me mata No te preocupes Ellas no son reales De todas formas Eso dolió Aunque bueno Aunque sea un juego Novela visual Es que no No deja de ser Un buen juego Pero Es que de por si Tiene El personaje Unas buenas Chicas Que son muy amables De así decirlo Pero Es que sí Muy bueno El juego Pero Yo soy real Tú vas a ser mío ¿Por qué las voces No se van de mi cabeza? Estoy empeorando No soy yo mismo Estoy perdiendo La habilidad De hablarte Así Este lugar Me está alejando De ti Lo siento Arlete Y por eso Eres todo Para mí Te di por sentado Y por eso Sus ojos Sus ojos Ahora están llenos De lágrimas Sus ojos Azules Brillan A la luz Del sol Oh Plex Todo fue tan difícil Pero nada puede alejarme De ti Tus palabras Solían sentirse Como espinas Pinchando mi corazón Pero ahora Me hace Me hacen sentir Confundida Se siente bien Pero sigo Terriblemente Deprimida No me salvaste Del todo Solo te digo Esto para que No te preocupes Más por mí Realmente estoy muerta No me salvaste A tiempo Mi cadáver Sigue colgando Sin vida En mi habitación A la verdad Ok Es que esto Da miedo Diciendo Sayori dice Que su cadáver Pinche ruido Este Sayori dice Que su cadáver Aún sigue Colgado En su cuarto Ay no A ver Esperen Listo Aún siguen Pero bueno Ya dejaron De hacer ruido Como decía Como Sayori Dijo Que su cadáver Aún está Está colgado En su cuarto En el cuarto De Sayori Es algo Que da algo De miedo Porque Imagínense Que Van a un hotel Hospital O una casa Abandonada En donde Alguien Había muerto En donde Alguien había muerto Y Se quitó la vida Con una cuerda Así como Sayori Imagínense Que su cadáver Aún sigue En ese lugar Abandonado Así como Tipo Fantasma De hecho Este Antes de empezar De jugar Doki Doki A mi me gustaba Mucho El terror Aunque yo me tapaba Los ojos Por miedo Aún así Me gustaba más El terror Aunque ya casi Ni tengo tiempo Para ver videos De Youtube U otra cosa Bueno Televisión si tengo Pero ya no me gusta Ver la tele De por si Pura Repiten La misma El mismo capítulo Mismas cosas Pero en Estados Unidos Ya de inglés Este Ahí si Ponen nuevos capítulos Pero no En inglés Pues bueno Continúo con el moto Pero no te importa Cierto Tú solo te preocupas Por Natsuki Yuri Monica Está bien Erlex Déjame irle Erlex Sal de mi cabeza Me despierto Enfrío sudor Empiezo A hiperventilarme Eso no fue real O si Se sintió tan real Antes de seguir Reflexionando Tomo mi teléfono Y le escribo A Sayuri Inmediatamente Buenos días Gracias a Dios Sayuri Tuve una pesadilla Ah Pobre Erlex Fue súper Espeluznante Fue horrible Solo necesito Alguien con quien Hablar Bueno Está bien Erlex Te voy a dar Un gran abrazo Afuera ¿Está bien? Ojalá se ha pasado No creo que Es buena idea Contarle a Sayuri Sobre la pesadilla Incluso si Si quisiera No puedo Recordar Exactamente Los detalles De todos modos Repito Mi rutina De las mañanas Y bajo las escaleras Oh cierto El poema Para esta noche Risa Flojera Molestia Amor Suerte Suerte es como lo llamo Tengo suerte De haberte encontrado Un lugar Al cual poder llamar Hogar Solía ser muy encerrado Yo pertenecía a un muro Pero ahora ya no estoy solo Porque ahora Todas ustedes Son parte de mi realidad Poético No es mi mejor poema De hecho apesta Pero realmente voy a llegar tarde Si no me apuro Vio a Sayuri Esperándome afuera Sayuri Sayuri se ha estado Levantando tiempo Recientemente Es agradable Ver su brillante sonrisa Saludarme Todos los días Mientras camino Hacia Sayuri Ella viene corriendo Hasta mi Y me da un fuerte abrazo Ahora esos malos sueños No pueden dañarte más Jejeje Oh gracias Es bueno verte tan feliz Sayuri Hmm Me he sentido mejor Mejor recientemente Recientemente Perdón Es que me siento Nervioso Hey Por qué no Por cierto Por qué Te tardaste tanto Oh Yo Olvidé escribir un poema Pero esta noche Así que Esta noche Así que Escribí uno Muy rápido Erlex Tienes que tener Más cuidado Esta es la segunda Vez que te pasa Suspiro No sé No Estoy cambiando De voz O es que Se me está poniendo Más grave la voz Saco mi teléfono Y veo la hora Oh Dios Tenemos que irnos Vamos a llegar Tarde Si no nos apuramos Tomo la mano De Las manos De Sayori Y corro Con ellos Pues bueno Amigos Ya aquí Me lo voy a dejar Espero hayan disfrutado Del video Y disculpen Por los ruidos Es que yo pensé Que no iba a haber ruido En la mañana Pero Este bueno Aprovechando Que mis papás Se fueron Me puse a grabar Y aprovechando También que no había Ningún ruido afuera Pero me equivoqué Así que De aquí Me despido Y nos vemos Para el próximo Video de Doki Doki Salvazio ¡Gracias!